y mucha atención que se amplió la convocatoria para los profesionales que aspiren a ser parte de la nómina de docentes de la escuela de policía Simón Bolívar de la ciudad de Tuluá hasta el próximo 15 de febrero. La convocatoria se amplió, los profesionales que deseen ser docentes de la otra universidad de Tuluá tienen oportunidad de hacerlo. Nosotros tenemos la expectativa en marzo de recibir 800 estudiantes en esta casa de estudios. Basado en ello hemos abierto la convocatoria docente para que todas aquellas personas con pregrado en áreas del conocimiento de ciencias sociales como comunicación oral escrita, todo el bloque de derecho y otras materias se acerquen a la escuela y presenten y postulen sus hojas de vida para poder hacer una selección docente que nos lleve a el aseguramiento de la calidad de la educación de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los requisitos para los aspirantes? Los requisitos mínimos es que la persona debe tener pregrado en la ciencia de conocimiento que se está postulando, por supuesto estamos buscando especialistas, maestros o doctores que puedan tener esa oportunidad, que les guste el tema de la investigación, deben estar inscritos en el CBLAC, que es la herramienta del currículo VITAE para América Latina y el Caribe que maneja conciencias a nivel de investigación y que por supuesto tengan las condiciones o la experiencia de haber dictado clase en universidades o en centros docentes, esto con el fin de poder hacer una evaluación equilibrada del ejercicio y tener la posibilidad de brindarle a nuestros estudiantes la mejor planta docente. ¿Cuál es el énfasis de investigación? El énfasis es de acuerdo a los tres elementos que nosotros manejamos y que hoy día son impulsores estratégicos de la Escuela Simón Bolívar, que son investigación, internacionalización e innovación. El énfasis está rodeado sobre esos tres ejes que giran alrededor del talento humano y del modelo holístico de liderazgo policial. Luego la convocatoria está abierta para todos aquellos docentes que les gusta investigar, que les gusta innovar y que también crean en la internacionalización como un elemento transversal de la educación superior. ¿Hasta qué día y a qué horas? Está abierta hasta el día 15 de febrero a las 18 horas, a las 6 de la tarde y estamos esperándolos a través de los correos que aparecen en la convocatoria.